Por eso, desde Alodoc hemos decidido invitar a un personaje muy importante que creo que nos puede ayudar a resolver dudas, porque sabemos, Rengi, que ya vamos a afrontar en los próximos días la otra parte de la cuarentena, ¿cierto? Y es que ya empezarán algunos sectores económicos de la ciudad, algunos ciudadanos, pues, empezarán a retomar un poquito la vida normal, actividades. ¿Qué quiere decir eso? Que habremos más personas en la calle. Entonces, obviamente eso, aunque obviamente hay que ir reactivando esos sectores de la ciudad, también es importante como ciudadanos qué vamos a hacer y qué medidas debemos aplicar. Por eso creo que el invitado que vamos a tener a continuación nos puede hablar, obviamente, desde su profesión, pero obviamente también como una voz muy sincera que nos va a hacer una invitación a que de verdad debemos de seguirnos cuidando. Y este señor sí que se merece todos los apaleosos de la vida, porque creo que es la representación de los que por estos días son los superiores en todo el mundo. Así que vamos a dar la bienvenida a Eduard Blandón, médico y sentí intensivista de San Vicente Fundación y del Sagrado Corazón. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta presentación. No, de verdad estamos muy agradecidos y muy orgullosos de la labor que están realizando. Y de verdad que pues creo que en muchos sectores de la ciudadanía hay inquietud por lo que va a pasar. Estábamos preparados para un primer, digamos, un primer corte de la cuarentena. Se extendió, pero ya viene con unas nuevas condiciones, con unas nuevas características de cómo se va a dar precisamente esa movilización de ciudadanos en los diferentes sectores productivos a partir del mes de mayo. Entonces, Juliana, pues ya nos hizo una muy buena introducción y quisiéramos que usted nos ayudara a explicar de coquito. Tenemos, hay preocupaciones que se han dado desde algunas semanas porque siempre han hablado de el pico, cuál es el pico de la pandemia, el virus. Entonces, cuándo va a estar más presente en la ciudad, aparte del virus. Entonces, nos dicen entonces que cuándo se va a aplanar la curva. Nadie sabe ni qué es el pico, ni cuándo va a ser el pico porque se está aplazando cada vez más y tampoco sabemos qué es la curva. Usted nos podría ayudar a entender, y perdónenme que utilice estas palabras tan coloquiales, pero para todos los públicos como de coquito. Realmente entonces, ¿a qué hacemos alusión cuando hablamos del pico del virus y también de esa curva? Claro, mira. Hay, esos son varios elementos pues como importantes del comportamiento que tiene este fenómeno que se llama epidemia o para este caso de COVID-19, pandemia. Y cuando hablamos de pandemia, significa básicamente que es una situación que está afectando a todo el planeta, a todo el mundo. Cuando se va introduciendo en diferentes poblaciones, este virus o cualquier otro que se introdujera empieza a infectar a una persona. Viene, infecta a una persona, esa persona viene y contagia a otra, esa persona que contagia puede contagiar a otras dos o tres, dependiendo de qué tan infecciosa sea ese agente, sea ese virus en este caso. Y eso nos va dando como un número de infectados a través del tiempo. Ese número de infectados o de personas infectadas o afectadas a través del tiempo va a llegar un momento en el que va a alcanzar un número máximo, un número máximo de infectados de esa población. De esos, por decir cualquier número, millón de habitantes que pudiera tener una población cualquiera, va a haber un punto en el que van a estar infectados. Al mismo tiempo, un número muy importante de personas de esa población y ese es el famoso pico. Es el momento en el cual vamos a tener el mayor número de infectados simultáneamente en esa población. Y eso, pues, dependiendo del comportamiento que tenga la epidemia, se puede dar más rápido o más tarde y puede ser o más alto o más bajo. El número final de contagiados probablemente va a ser el mismo de ese millón hipotético de habitantes que yo estoy proponiendo para una población cualquiera. La diferencia está en si yo voy a tener 300 mil infectados al mismo tiempo en el mes uno o en el mes dos o en el mes tres o si el punto máximo, el pico máximo no van a ser 300 mil, sino 150 mil y los otros 450 mil para completar esos 600 se van a infectar en un periodo de otros seis, ocho, nueve meses. Doctor, ¿qué es lo que se busca? Qué pena, doctor, bien pueda, siga. Claro. No, adelante, cuéntame. Eso quiere decir que es inevitable que haya un contagio, ¿cierto? Lo que pretendemos es que no lo hagamos todos a la misma vez. Para entender un poquito cómo podría ser la dinámica del virus. De acuerdo, el número probable de contagiados en última instancia seguramente va a ser el mismo y no habrá forma de evitarlo, porque a menos pues que tuviéramos una vacuna, ¿cierto?, pero que no la tenemos y creemos que la vayamos a tener pronto en el tiempo. Esa sería la única forma de cambiar ese número, ¿cierto?, una vacuna que nos diera inmunidad y que evitara que las personas nos infectáramos. Pero sin tener esa herramienta, en algún momento el número total va a ser el mismo. Lo que se busca es que no sea al mismo tiempo un gran número ni muy rápido, de manera que los servicios de salud que no pueden crecer tan rápidamente y que son un número limitado estén en capacidad de atender a ese número máximo de personas que en un momento van a estar infectadas al mismo tiempo. Es decir, yo tengo para ese millón de personas que me estoy inventando hace rato, por decir algo, por decir también cualquier número, 100 camas de cuidado intensivo, que es de lo que más se habla en estos días, ¿cierto?, es decir, algo, 100 camas de cuidado intensivo. Y esas 100 camas de cuidado intensivo es muy difícil duplicarlas o triplicarlas en un periodo corto de tiempo. De hecho, en un periodo largo de tiempo también es difícil. Yo digamos que puedo darme un tiempo y tratar de tomarme un tiempo para no tener 100, sino 150 o 180 y tener mayor posibilidad de atender un número mayor de pacientes. Pero igual va a ser para mí más conveniente que ese total de pacientes que se van a infectar se infecten en un periodo de tiempo más largo. Entre más tiempo tenga para amortiguar ese, digamos, golpe o esa caída, va a ser mejor para toda la población de enfermos. De enfermos no solo por la infección nueva, sino por todas las otras enfermedades que se siguen presentando y que siguen estando ahí. Doctor, ya seguimos conversando con usted porque también es momento de darle la palabra a nuestros televidentes que a esta hora nos mandan sus inquietudes, así que recibimos esa primera inquietud. Algo, buenas tardes. Bienvenido a Telemedellín. Hola, Telemedellín. ¿Cómo se están preparando las clínicas y hospitales para recibir más nuevos casos de coronavirus en Medellín y en Antioquia? Muchas gracias. Es muy importante, es una pregunta que iba en relación, de hecho, con lo que estaba diciendo. Yo les cuento, el esfuerzo que estamos haciendo las clínicas y hospitales en la ciudad y en todo el país es enorme, es un esfuerzo muy grande. ¿Por qué aumentar ese número de camas de hospitalar y de cuidado intensivo? No es fácil. Se habla mucho, por ejemplo, de los ventiladores o los respiradores, pero ese no es el único elemento que yo necesito para tener una cama adicional de cuidado intensivo. Yo necesito respiradores, monitores, aparatos para poner medicamentos y una cosa muy importante, talento humano. Yo necesito personas, yo necesito más médicos, yo necesito más enfermeras, yo necesito más terapeutas respiratorios, más terapeutas físicos, nutricionistas, un equipo grande de trabajo que se encarga de cuidado intensivo y que ese no lo puedo sacar del bolsillo, ese no lo venden en ningún lado. Ese es un personal que tiene un periodo largo de formación y es donde probablemente esté la dificultad más grande para ampliar esa capacidad. Medellín, Medellín y la área metropolitana, unos números gruesos, estábamos al principio o antes de esta pandemia con capacidad de alrededor de unas 400 camas de cuidado intensivo para toda el área. La propuesta y el plan es por lo menos duplicar esa capacidad. Y les repito, créanme que el esfuerzo que están haciendo todas las instituciones es enorme para lograr ese objetivo de tener por lo menos el doble de camas de cuidado intensivo disponibles para el área metropolitana y poder atender esa demanda aumentada de pacientes que va a haber en algún momento. ¿De qué depende cuándo? De estas medidas de manejo y de control social que se vienen tomando por parte del gobierno, del Estado. Doctor Blandón y nuestros televidentes siguen muy interesados y hay otra pregunta precisamente que nos realiza. ¿Quién se comunica con nosotros y cuál es la pregunta para el doctor Blandón? Si vamos a salir por grupos productivos, ¿qué compromisos debemos asumir como ciudadanos para aportar al sistema de salud y no colapsar? Muy importante. El primer compromiso que debemos asumir nosotros como ciudadanos, no solo en esta época de pandemia, sino todo el tiempo, es el de autocuidado, ¿cierto? Debemos procurar llevar una vida saludable, una alimentación sana, hábitos de comportamiento saludables, de manera que no seamos una carga para el sistema de salud en general, ¿cierto? Que está bien que nos enfermemos, pero que esas enfermedades no provengan de unos hábitos no saludables, ¿cierto? De una alimentación inadecuada, del tabaquismo, del consumo de alcohol y de todas estas cosas que normalmente conocemos. Esa pauta de comportamiento sigue siendo fundamental en la época de pandemia, pero lo que buscamos ya específicamente para el control de la transmisión de COVID es eso, tener conductas o modificación de conductas que busquen que la transmisión del virus sea menor, atender a las recomendaciones que los entes gubernamentales nos vienen dando, el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud, la Gobernación, la Alcaldía. Ha habido un esfuerzo también grande como en comunicarle a las personas cuáles son las recomendaciones y lo más importante es que nos acogamos a ellas, que respetemos los horarios de las cuarentenas, que respetemos la limitación para las aglomeraciones y las convergencias de personas, que logremos mantener un distanciamiento social significativo, que disminuyamos en alguna medida nuestra interacción entre grupos. Es una cosa muy dura porque los humanos somos naturalmente sociales y de hecho el placer de la vida está en socializar y en interactuar con otras personas, pero en este momento es fundamental que seamos capaces de ser disciplinados y atender esos llamados y esas recomendaciones, que darnos cuando nos toca según el pico y cédula o según la edad o según el rango de riesgo que tengamos. El lavado de manos es absolutamente fundamental, tenemos que estar muy pendientes de cumplir con las recomendaciones de lavado de manos, de higiene de manos para tratar de disminuir la transmisión del virus. Yo creo que ese es el aporte fundamental que la sociedad puede hacer como en este proceso, es ser disciplinados y atender esas conductas que buscan disminuir la transmisión del virus. Doctor, definitivamente no debemos bajar la guardia. ¿Usted cree que por el momento y como está la situación sí podríamos estar hablando de un año, más o menos? Muy seguramente, por lo menos, y es lo que se busca. Repito, podríamos estar en este momento todos en la calle y seguramente tendríamos todo el 80% de la población que se va a contagiar en uno o dos meses, pero eso sería dramático y drástico para la ciudad y para todos, ¿cierto? Tendríamos una mortalidad altísima porque no habría cómo atender a tantos enfermos en este momento. Entonces, lo que hay que procurar es que esta convivencia con el virus, porque ya nos tocó acostumbrarnos a vivir con él, se extienda en el tiempo de manera que nos podamos seguir preparando y que podamos ir recibiendo, digamos, por goticas esa cuota grande que nos va a tocar pagar de contagiados. Y sí, el escenario puede estar incluso más, un año, 18 meses, dos años, todo depende de básicamente el desarrollo y la velocidad que tengamos en el desarrollo de medicamentos e idealmente de una vacuna y de nuevo de la capacidad de respuesta que tengamos capacidad de aumentar en ese periodo de tiempo. Doctor Blandón, y por supuesto, de la corresponsabilidad ciudadana. Ya lo escucharon, aquí hay una serie de condiciones, pero sobre todo nosotros mismos, el autocuidado es fundamental. Doctor Blandón, mil gracias, con todo nuestro cariño y admiración, lo despedimos y nos deja le hacemos otra bullita por todo lo que están haciendo, ¿sí? Gracias por estar aquí. Sí, muchas gracias. Y te quedaste en casa con Telemedellín. Gratitud eterna por toda esa labor y sobre todo por explicarnos. Creo que hoy tenemos más luces sobre lo que está pasando realmente. Doctor, y de verdad, que sea usted el vocero con todos el resto de sus compañeros, de decirles que de verdad, como ciudadanía y como sociedad, estamos inmensamente agradecidos con ustedes porque han sacrificado de más, sus familias, su propia salud y demás por la de todos nosotros. Así que estamos agradecidos y deseamos que todo nos salga muy bien para que esto pase pronto. Pero infinitas gracias a ustedes por lo que están haciendo. Abrazo infinito a ustedes. Muchísimas gracias a todos. Ese reconocimiento para nosotros es absolutamente valioso. Y de verdad que agradecemos también porque vemos que Medellín ha sido disciplinada y tenemos que seguir siendo disciplinados y agradecemos ese esfuerzo tan grande que estamos haciendo todos como sociedad porque en esto estamos juntos y tenemos que salir juntos todos de esto.